¿Se acuerdan que hablamos aquí de tres mexicanos arrestados familiares? Por... en Malasia, en Kuala Lumpur, donde son las leyes muy estrictas. Metanfetaminas. Tres hermanos mexicanos, los tres sospechosos arrestados junto con un malayo y un singapurense, y parece grosería esto. Singapur. Es que al decir Singapur, en sí. Bueno, oye, espérate, no me distraigas, que la cosa es muy seria. La policía encontró 29 kilogramos de metanfetaminas, con un valor en ese territorio de 15 millones de dólares. Pero el tráfico de drogas en esos lugares conlleva obligatoriamente a la pena de muerte en la horca. Hay una audiencia en donde se supone que los abogados quieren que haya intérpretes, porque de otro modo, pues... Claro. Tienen que tener el apoyo del consulado, el apoyo legal. Un hermano de los mexicanos detenidos ha solicitado desde México al gobierno del país que ayude en este caso, alegando que la familia solo ha hablado con los tres acusados dos veces desde el arresto y que no tienen conocimiento. Mi padre está desesperado por la situación, dijo desde Culiacán, de donde son oriundos. Los tres hermanas no tienen antecedentes penales en México, dice este hombre. Pues total, que fallaron, que como coincidencia, es una familia, pero entraron a Malasia con visas de turistas y son los hermanos José Regino González Villarreal, 33 años, Simón, de los mismos apellidos, y Luis Alonso, de 43. Los otros dos acusados son de por allá, pero pues esos ya sabían a lo que le tiraban. Pero ¿a quién se le ocurre, no? Sabiendo cómo son las leyes por allá. Doctor, en todo Oriente, es pena de muerte. Pues debo estar totalmente equivocado, porque según leí, dos ya habían librado la pena de muerte, dos de los hermanos. ¿Puedo estar equivocado? No, los tres hermanos se van y dicen a la familia que van de barrenderos. Una vez que llegan allá, van con papeles y todos son detenidos. En los dos años que llevan detenidos no se han visto una sola vez. El abogado que los representa declaró a los medios que era mentira que el consulado los hubiera ayudado. En una sola ocasión fue un representante y fue recién que los detuvieron porque les dijeron que eran mexicanos. Fuera de eso no han tenido mayor apoyo. Y se teme lo peor porque el juez que los va a, bueno, el que va a dictar la sentencia es conocido como el juez Soga. ¿Juez qué? Soga. Mecate. Así es. Reata.